Ajá, ayer soñaba que un asesino me quería matar y yo corría porque él con mi vida ya quería acabar. Cuando te crían en un barrio de chacales, tu corazón tiende a descontrolarse. Pocas palabras te vuelves un demente. No te interesa lo que piense la gente. Tiras tu arma bien, Chayot, fumando Kenke. Acordándote cómo mataste gente. Lantay Minokil. De la verga. Primero vive y después argumenta. El que vive siempre tiene experiencia. A un terrorista no se le habla de demencia. Con los terroristas. Lantay Minokil.